Tras la intervención de Sánchez ha sido el turno de Unidos Podemos. Pablo Iglesias ha criticado con dureza las políticas de Mariano Rajoy y ha acusado al Partido Popular, Noemí San Juan, de ser la corrupción. Duro reproche e ironía en las intervenciones en el debate dialéctico entre Pablo Iglesias y Mariano Rajoy. El líder de Podemos califica la investidura de Paripé y dice que el acuerdo entre el PP y Ciudadanos es una burla indecente. Mariano Rajoy le responde, ellos no tienen el patrimonio de la gente, tampoco de las buenas intenciones y probablemente les unen algunas cosas ya que los dos buscan el interés general. Sin embargo, las discrepancias en los medios para alcanzar sus objetivos son muy diferentes. Unidos Podemos ha criticado duramente el discurso de investidura de Mariano Rajoy porque, en palabras de su líder, Pablo Iglesias, las políticas del PP han dejado de lado a los más desfavorecidos. En el año 2016, que España va bien, que los datos económicos llaman al optimismo, cuando encabezamos las estadísticas europeas en desigualdad, que detrás de esas estadísticas hay personas, hay gente, gente que no llega a fin de mes, niños que sufren pobreza, niños que no se alimentan adecuadamente, jóvenes que se tienen que marchar de España. No diga usted que España va bien. España son los españoles, no la tranquilidad de los inversores ni la tranquilidad de sus socios europeos. Gobernar, decidir, manejar los recursos públicos, eso es bastante más complicado. Y estar en la realidad y actuar con un poco de sensatez y sentido común nunca sobra. Pablo Iglesias también ha reprochado a Rajoy que haya cedido ante los intereses de las élites económicas y el IBEX 35. Las élites, esas mismas que le llegaron a presionar a usted para que se echara a un lado y favoreciera una gran coalición, saben que nosotros no cedemos. Merecer el odio de esas élites significa para nosotros ser respetables, señor Rajoy. Es el único decente, el único independiente, el único al que nadie es capaz de presionar. Es que todos los que no le gustan a usted son malos y todos sus correligionarios son buenos, señor Iglesias. Por su parte, el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha censurado la corrupción del Partido Popular, mientras que Mariano Rajoy le ha recordado algunas virtudes de España, como el estado del bienestar. Señor Rajoy, es usted el representante de la organización corrupta que ha gobernado nuestro país en los últimos cinco años. Y he de reconocerle que en estos últimos cinco años su política ha sido un éxito. Ha sido un éxito. El inconveniente, el matiz, es que ha sido un éxito para los privilegiados y para aquellos que parasitan lo público continuamente. Nuestro país tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Es un gran país, uno de los mejores del mundo, sí, y uno de los países donde mejor vive la gente. Por último, Pablo Iglesias ha criticado que Ciudadanos apoye ahora al PP y ha tendido la mano al PSOE para un posible gobierno alternativo. Gracias. 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 Gracias.